Tú me enseñaste a ver la vida de manera distinta Me enseñaste que con fe todo se puede hacer Tú me enseñaste del amor Hay que entregarlo todo sin recibir nada a cambio Y practiqué al caminar de la mano a tu lado Me cambié a seguirte a ti con los ojos cerrados Aprender, olvídame de mí Para vivir tu vida aunque no fuera tan feliz No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a vivir sin ti Explícame que yo aprenderé No me enseñaste a olvidarte No me enseñaste a vivir sin ti No me enseñaste a vivir sin ti Explícame que yo aprenderé A solo A solo